Actores de la novela turca de Manet en Navidad Real Saludos queridos telenoveleros, hoy hablaremos de los actores de la novela turca Manet en Navidad Real Recuerda que puedes ver online y descargar esta y otras novelas por danfra.com Visita ya, comencemos Emanet sin duda es una novela turca que rompe los parámetros de las producciones románticas Ya que no muestra la trillada historia de amor convencional Sino que la mezcla con desgracias e inmundos diferentes que es realmente interesante y único Te invitamos a que nos acompañes a conocer los actores que hicieron posible esta gran trama Comencemos por Serer, la hermana de Kesberg La historia de amor principal, pues esta Se casa con un hombre adinerado de una familia muy caprichosa y poco amorosa Tienen un hijo y él muere de forma repentina Luego ella muere, pero antes se le hace prometer a Serer que cuidará de su pequeño Serer es encarnada por la actriz turca Sila Turkoglu Conocida también por la producción de Yemi en el año 2019 Nació en 1999 y en actualidad tiene 22 años solamente Juventud que sabe apreciar ya que enamora a cada televidente No solo por su apariencia, sino también por la calidez en que lleva a cada personaje Que le ha tocado interpretar En Emanet parece tener un brillo especial Ya que los productores esperan con ansias el final de la novela Para persuadirla a participar en otras series Durante la pandemia sigue trabajando con mucho cuidado en su papel Comentó en una entrevista de estar muy feliz de trabajar junto con Halil Yaman en Emanet Y desea volver a hacerlo en nuevos proyectos La primera temporada de la serie termina en junio Y Sila dijo que visitaría a su familia en este tiempo Hasta retomar las grabaciones en septiembre Yaman, el tío responsable de cuidar a Yusuf Es interpretado por el actor Halil Brahim Sehan En el papel de Yaman Representa a un hombre frío, duro de corazón y nada amoroso Concentrado en su trabajo Y sin posibilidades de enamorarse Todo eso cambia cuando conoce a Seher, Sila Turcobulu Y la llama del amor comienza a encenderse en este corazón endurecido Javier Embraní nació en Turquía en la provincia de Estambul en el año 1986 Por lo que actualmente cuenta con 35 años de edad Al igual que Sila Adora pasar rato en las grabaciones de esta gran serie Y además comenta que trabajar con una actriz como ella es realmente maravilloso Pues aprende el uno del otro Y hay una química laboral indescriptible Por lo que en la pantalla Se logra apreciar el gran dúo que hacen Expresa además que desea hacer nuevos proyectos con Sila Y ver que más logra en su fama que ahora Es más predominante por Emanet Pero la historia no queda en este amor El pequeño huérfano de 5 años tiene un lugar muy especial en Emanet Es el hijo de Kepser y quien queda cuidado de Yaman Pero su tía Seher va a la mansión para cuidar de él Y darle ese amor que necesitan los pequeños porque Yaman Es incapaz de dárselo por ser un hombre frío de corazón En el camino Seher hace algo más que cuidar a Zufus Este pequeño también enamora a los televidentes Por ser un niño muy desenvuelto en su papel Este personaje está encarnado por Berat Surga Soskan Un pequeño actor que nació en el 2014 Por lo que actualmente tiene apenas 7 años de edad Se trata de un chico muy simpático Con cabello marrón oscuro ondulado Y una sonrisa tierna Lo que transmite lo que desea la serie turca Un niño que busca afecto Actualmente junto con sus cuidadores en Emanet Disfruta de cada grabación Aún siendo tan pequeño Parece que lleven a sangre los dos días artísticos No olvides que esta y otras novelas las puedes ver o descargar por Danfra.com Suscríbete a este canal y no te dejes de activar la campanita Nos vemos en una próxima ocasión